aquí está la canadiense tenemos los comentarios a la red de la lucha libre el señor chiquita en este momento del combate pero vamos a ver qué sucede yo definitivamente mi favorita es la belleza que está bien en este momento que dios lo ha confesado señores mientras tanto la monster ripper que no se le puede quitar mérito una mujer que ha dominado ampliamente en el deporte de la lucha libre ha sido campeona no solamente mundial del american women's association ha sido la primera retadora al campeonato del consejo mundial de lucha ha sido campeona de japón en varias ocasiones y es por eso el nombre que la bautizaron como la descuartizadora de luchadoras la monstruo la monster ripper y así está dándole una fuerte golpiza a su sangre que ya ha comenzado a derramar un poco de sangre y esta monster ripper no se anda por las ramas es peligrosa y aprovecha al máximo este tonelaje que tiene y esto es solamente el comienzo de lo que le espera a su sangre en este combate ya que la monster ripper viene decidida a acabar con ella porque la monster ripper sencillamente tiene algo en la mente ser la campeona mundial es una de las primeras retadoras y acabando con su sangre sigue calando altas posiciones y definitivamente aquí su sangre se las está viendo un poquito difícil y yo creo que no resista mucho en este combate las luchadoras le tienen miedo a monster ripper veremos lo que pasa como se presenta aquí en aniversario noventa mientras tanto sus agrin con sus agrin confrontando serios problemas están asangrando ya la tejana producto del ataque que recibió desde antes de sonar la campana y la choca de cabeza esta monster ripper peligrosa vamos con los comentarios del señor no sé cuál me traicionó a mí me traicionaste a mí y a mi club deportivo en pleno y también a la real academia del profe pero lo vas a pagar bien caro y tú sabes que cuando yo digo que cuando yo digo algo se cumple así que todo abre bien los ojos porque tú estás en peligro me traicionaste a mí y la traición la tiene que pagar de la manera que sea bueno lo que pasa que este mulumba la bestia africana y los mercenarios son unos abusadores y ustedes todos siempre quieren que las cosas se hagan como ustedes quieren y nunca aceptan cuando cometen un error y yo creo que Scott Hall va a ser un luchador muy peligroso para el club deportivo y para la real academia del profe que se cuiden ambas organizaciones vamos a ver lo que sucede en esta rivalidad que ha comenzado entre Scott Hall el club deportivo y la real academia y dicho sea despacio tenemos el permiso de Capital Sports Promotion para presentar este vídeo porque el señor sí que está la pintada de las cosas como que este Scott Hall ha traicionado a su deportivo la real academia nosotros tenemos el vídeo después de esta lucha y al público lo va a ver y va a jugar de la manera y forma que él me traicionó a mí pero yo no quiero seguir hablando de lo que está sucediendo en este momento la paliza que está recibiendo Susan Green para mí yo creo que deben parar este combate antes de que esta muchacha salga maltrecha en esta lucha bueno Monterriper nunca le dio oportunidad a Susan Green antes de que sonara la campana la atacó una luchadora violenta sanguinaria y ella está utilizando todo ese cuerpo para hacer más daño a Susan Green la lanza contra el esquinero se quitó y aquí tiene que aprovechar la tejada para castigar a la Monterriper aquí está la lanza contra el esquinero wow sin fiel dolor el público está aplaudiendo Susan Green lanza las cuerdas a Monterriper apaga la tremenda rodilla se la tome ahí Susan Green ha desplegado un poco de lo que sabe de lucha libre y en este momento está capitalizando está llevando la mejor parte estoy de acuerdo está sangrando pero lo importante es que este combate no ha terminado y ahí parece que o sea la bestialidad la brutalidad que ejerce sobre ella le salió a flote y ahí está el resultado bueno Monterriper estará presente en aniversario 90 una grandiosa luchadora entrega total sobre el cualidad pero vamos a hablar sobre lo último que ha sucedido referencia a TNT señor Chichi Star lo que ha pasado con TNT y el campeonato de la televisión que usted puede comentar sobre eso bueno entre todas las noticias malas que he recibido por lo menos hay una buena TNT está tan y tan y tan confiado que va a ser el nuevo campeón universal en aniversario 1990 o sea que va a destrozar a Carlos Colón que ha renunciado al título de la televisión como la ve desde ese ámbito bueno para mí es increíble que el título que es el segundo de importancia después del campeonato universal que cuesta tanto trabajo lograr conseguir el título que TNT le entregase el campeonato al comisionado cuando estuvo aquí en Puerto Rico el campeonato de televisión es tan importante cuando ese muchacho lo ha hecho así TNT no me explico por qué porque es un título demasiado importante para renunciar a él mi pregunta es ¿estará envuelto usted de plano todo lo que hace TNT? lo ha dicho Carlito Colón y yo quisiera que usted sea honesto y nos comente ¿usted ya tiene el contrato de TNT como apoderado o sí o no? yo sencillamente no quiero abundar al respecto yo sí quiero ser el manejador de TNT y no descansaré y lo voy a lograr pero lo importante es que TNT está tan y tan seguro como dije anteriormente que lo que a TNT le interesa ahora en este momento es ser campeón universal o sea que ya es inminente ya la derrota de Carlos Colón en aniversario 1990 y de eso que no quepa la menor duda definitivamente TNT le ha demostrado a toda la fanaticada que él es mejor mucho mejor que Carlos Colón para mí es el luchador más completo que existe aquí en el Consejo Mundial de Lucha nos preocupa muchísimo esta actitud de TNT se renunció al título, lo hizo vamos a ver qué pasa, mucha confianza en TNT mientras tanto la Monterriper se ha servido con la cuchara grande en todo el encuentro le da una paliza a la tejana Susan Green que es una luchadora bien rankeada en las organizaciones de lucha libre femenina y ha demostrado a la Monterriper que no solamente es peligrosa sino que puede resistir el ataque ofensivo de cualquier luchadora y hay que dar el máximo cuando uno se enfrenta a una luchadora de la talla de esta Monterriper además de su tonelaje una luchadora que tiene mucho tanque, mucho oxígeno para enfrentarse a sus rivales un lazo despiadado, ahí está la cuenta del árbitro y se escapó la tejana Susan Green ante el castigo de la Monterriper la lanza a las cuerdas de nuevo, viene la Monterriper vaya el lazo, viene Susan Green con una patada y aunque no logró todo el impulso, logró sorprender a la Monterriper tiene que aprovechar al máximo Susan Green tremendo golpe, rodilla en loma a la Monterriper aquí está Susan Green con otro golpe aunque está un poquito mariada por la sangre que ha perdido está echando el resto la norteamericana y por ahí usted puede ver que no le hace mucha mella los golpes que le está tirando en este momento a la Monterriper ya que la Monterriper es una mujer fuerte, una mujer corpulenta una mujer que resiste mucho castigo y sobre todo tiene mucha resistencia pero Susan Green en este momento está capitalizando está llevando a la mejor parte le está dando de patadas aquí en este momento a la Monterriper y definitivamente vamos a ver qué sucede porque todavía este encuentro no ha terminado y la acción continúa bueno amigos, durante este programa vamos a estar también comentando sobre la lucha de Dula contra Susan en aniversario 90 estaremos viendo directamente después de esta lucha lo que ocurrió, lo que llama aquí que es la traición del vaquero Oscar lo que ocurrió el domingo pasado en Coamo vamos a ver lo que pasó cuando Carlitos y David se enfrentaban nada menos que a Mulumba y a Cajo para que ustedes sean los que decidan quién traicionó a quién ahí está, este impresionante tackle con el cuerpo cójale la tablilla al camión porque la Monterriper prácticamente aplastó a Susan Green Susan Green se está dando cuenta que está perdida y está ahí apoyándose en la cuerda muy valiente porque pudo haberse dejado vencer está sangrando, está volvida pero resistió la cuenta, puso la bota en la cuerda y eso es crearle mérito es una luchadora tremenda porque aún en este estado que se encuentra todavía no se da por vencida cuando otra luchadora a lo mejor hubiera decidido que ya esté en el máximo ya no puede resistir más bueno mi opinión personal es que esta elegante dama que está tendida en el piso de tanta paliza que ha recibido se debe rendir para que así conserve un poco de la fortaleza que tiene espero que la conserve en el camerino porque definitivamente va a salir mala herida de ese combate si sabe usar la inteligencia se debe rendir en este momento Monster Ripper quien aleja que todas las luchadoras le tienen miedo entre ellas Wendy Richter que todas se esconden que todas temen su nombre porque saben que pueden ser lastimadas en el ring que quieren cuidar sus hermosas caras y su cuerpo porque sabe que Ripper le da sillazo contra el tubo bueno los comentarios de mi opinión yo no las culpo a las luchadoras que le tengan miedo a la Ripper porque miren ustedes la conducta de esta luchadora o sea ella no sube a luchar ella sube prácticamente a través de la lucha y eso ya no es lucha obviamente definitivamente yo le voy a decir una cosa esta mujer es salvaje, es sanguinaria yo la comparo como usted dice con Abdula de Lutcher en su género esta mujer es la número uno y muchas mujeres luchadoras no se atreven a enfrentarse a esta mujer por lo salvaje que es definitivamente esta mujer ha llevado al hospital a muchas luchadoras y a otras las ha retirado permanentemente de la lucha libre por su sagacidad y lo feroz que es en el cuadridato bueno en este último cambio de golpe Susan Green resistió la pegada de la Ripper colocó buenos golpes mandó a la lona y Ripper va a coger un segundo aire pero dejar que se enfríe Susan Green quien aprovecha esta oportunidad saca por la espalda a la Monter Ripper y la lleva con toda esa viala contra la veja del estadio y ahora sí que la Susan Green quiere acabar con la Monter Ripper pasada limpia ahora por la Monter y choca de cabeza de nuevo a Susan Green hay más sangre en el rostro wow que palita pero también que valentía de Susan Green quien no quiere ceder en su empeño de derrotar a la campeona mundial de la American Women Association tremenda esta Monter Ripper la agarra y la choca de nuevo contra el tubo de pecho y el árbitro Ricky Black le llama la atención a la Monter Ripper usted le llama valentía a lo que ha hecho Susan Green yo creo que lo que ha cometido es una estupidez enfrentarse a la Monter Ripper sabiendo ella la categoría y fortaleza que tiene la Monter Ripper en la lucha libre mundial porque es reconocida mundialmente y en este encuentro Susan Green se ha dado cuenta que no puede hacerle frente a la Monter Ripper ahí va la Susan Green está calentando los motores agarrando un segundo aire el público respaldando a Monter Ripper la observa en el centro del ring cuidado con Susan Green puede dar el gusto mayor de su carrera a la Ripper y se les cuida recuerden amigos que los campeones de lucha libre estarán mañana domingo a las cinco en punto los campeones de lucha libre estarán en la cancha bajo techo de arroyo ahí está Susan Green reposando con fuerte pegada choque a la cabeza contra el esquinero superior a la Monter Ripper aquí está la cejada echando el resto y aquí la mira la Ripper contra el esquinero a la carga la Monter Ripper wow aquí está la levanta cuidado esto puede ser el principio del fin la agarra con tanta facilidad y la estrelló en un splash frontal cuidado ahí está la aclaradora de la Monter Ripper quiere hacer más daño ahí está la Monter Ripper wow la cuenta del árbitro tres segundos victoria aplastante wow para la Monter Ripper si me sale el aniversario 90 hay que tener mucho cuidado por eso es que la luchadora le tiene miedo a la Monter Ripper es una sanguinaria luchadora